Con ráfagas de viento de hasta 130 kilómetros por hora, lluvias torrenciales o grandes inundaciones generadas por marejadas de hasta 3 metros, aunque haya quien se acerque demasiado. La tormenta tropical Davis se formaba el sábado en el Golfo de México y se ha convertido en un peligroso huracán que amenaza las costas de Florida. Davis se ha ido fortaleciendo a medida que se mueve sobre el Golfo de México y todavía se prevé un fortalecimiento adicional, posiblemente llevando a Davis a la categoría de huracán antes de tocar tierra. Un huracán que ya ha provocado cortes de luz en algunos barrios floridanos. El gobernador de Florida ya avisa, mucha precaución al salir a la calle. No entren en las zonas inundadas, podría haber escombros peligrosos, líneas eléctricas caídas y por favor no conduzcan sus vehículos por calles inundadas. La principal causa de muerte en las inundaciones es que la gente intente atravesar las aguas. Será allí, en Florida, donde tocará tierra, pero las consecuencias podrían durar varios días más. Deby es la cuarta tormenta tropical formada en la cuenca atlántica en lo que va de temporada.